y comenzamos así aprovechamos el tiempo entre más espacio tengamos aprovechamos preguntica en este caso quisiera confirmar si me escuchan y si se ve la hoja de Excel que tengo abierta para esta sesión alguien me confirma si se ve creo que sí entonces pues les voy a comentar en el día de hoy vamos a trabajar sobre unidades del sistema internacional de medida y para ello pues vamos a trabajar con algunos ejemplos de conversiones en las unidades de medida para que ustedes tengan presente esto que vamos a trabajar el día de hoy primero que todo pues una propuesta de trabajar las unidades de medida del sistema métrico internacional de medida es hablar por ejemplo del metro de sus submúltiplos que son el decímetro el centímetro, el milímetro y el hasta ahí el decámetro, el hectómetro y el kilómetro como tal si bien les comento primero que todo tengan en consideración que para la sesión, para la unidad de este de este curso estaba revisando yo que teníamos ustedes tienen pues unos unas actividades una evaluación que ya esta semana se debe dar por solucionada y la siguiente semana vamos a tener nosotros la parte de construcción geométrica y también de unidades de medida complemento a lo que hemos y que vamos a hacer el día de hoy pues por favor no se vayan a atrasar ¿por qué? porque ya el domingo se cierra como tal la actividad entonces para que tengan pendiente yo estuve revisando el día lunes revisando más o menos que quienes ya habían realizado las pruebas de la actividad número 4 entonces si voy y reviso la actividad número 4 es que la tengo por acá la actividad número 4 está por aquí pues algunos ya tenemos solucionada la actividad número 4 a la actividad número 3 algunos ya están trabajando en la 4 pero pues les pedí a todos y les pido a todos que pues se tomen su tiempo y se permitan que les pueda apoyar en las tutorías y en las monitorías con estas actividades para que pues les vaya mejorcito esa es la intención entonces por ahora sé que algunos ya hicieron la prueba sé que a día de hoy ya deben haber otros solucionado la prueba pero pues algunos que se aceleraron un poquito pues no les fue muy bien porque pues hay detallitos que hay que pulir con respecto a la proporcionalidad directa e inversa con respecto a las unidades de medida que es lo que vamos a trabajar esta semana entonces por eso pues hoy venimos a trabajar con ese respecto entonces si bien vamos a trabajar unidades de medida pues la intención es poder trabajar ejemplos de ello entonces por eso voy a tomarme aquí la oportunidad de hacerlo con estos ejemplos que tengo por aquí a ver si alcanzo a dejarlo por acá metido este para acá y una gotica más por aquí eso ahí está entonces para las unidades de longitud lo que denominamos distancias o longitud en el sistema internacional estamos hablando del sistema internacional de medida tenemos en consideración como base el metro y para ello pues vamos a mirar algunos ejemplos algunos ejemplos de cómo se transforman unidades de medida para el metro sus múltiplos y sus submúltiplos entonces en primera instancia un ejemplo de ello es que tuviéramos 7,8 kilómetros y lo quisiéramos pasar de pronto a decámetros acuérdese que decámetros a veces aparece con una con dam para que se distinga del decámetro al decímetro que son unidades de medida diferentes voy a dejar aquí fija un momentico la forma de visualizar para que me quede en la parte superior y entonces aquí perfecto entonces si yo voy a pasar de kilómetro a decámetro hay dos opciones coger el 7,8 y dependiendo las casillas que hayan de decímetros de kilómetros a decámetros una y dos casillas que hay pues voy a multiplicar por un uno con dos ceros o también se puede plantear el multiplicar por un 10 elevado a la 2 si un 10 elevado a la 2 de esta forma cuando yo multiplico por 10 elevado a la 2 lo que debo es coger el 7,8 y moverlo una vez y dos veces por ello me queda 780 decámetros como equivalencia al 7,8 kilómetros que teníamos inicialmente que lo puedo hacer con la tablita claro lo puedo hacer con la tablita porque si me dice 7,8 kilómetros pues el 7 lo coloco en kilómetros y el 8 en hectómetros y para llegar hasta decámetros agrego un 0 y ya tengo la representación de 780 decámetros es lo que se representa cuando teníamos nosotros en primera instancia representado 7,8 kilómetros hasta ahí ¿se entiende el primer ejemplo? ¿alguien que me indique que se entienda el primer ejemplo? listo muchas gracias vamos a mirar un ejemplo más que tuviéramos 458 decámetros y lo quisiéramos pasar de pronto a centímetros entonces lo mismo tomamos el 4,5,8 lo multiplicamos por un 1 y de decámetros 1 y 2 casillas y 3 casillas por tanto debo multiplicar por un 1 con 3 ceros o el 458 multiplicarlo por un 10 a la 3 ¿qué es un 10 a la 3? es multiplicar 10 por 10 por 10 3 veces pero 10 por 10 me da 100 por 10 me da 1000 que es lo mismo entonces esta es una representación bajo la notación científica y la de arriba es una notación de potencias de potencias de 10 no sino múltiplos de 10 entonces cualquiera de las dos formas se puede utilizar pues yo le planteo que trabajemos la notación científica en el video que hicimos de la tutoría el día lunes pues estuvimos nosotros haciéndolo sin notación científica aquí lo dejo con notación científica para que ustedes se apropien de ese de esa forma de notar o de expresar una magnitud cuando yo voy y tomo entonces el 480 458 el 8 las unidades ¿sí? las decenas y las centenas van ubicándose en cada una de las casillas entonces el 8 va en decámetros el 5 en hectómetros que serían décimas de decámetros y el 4 serían centésimas de decámetros o que llegara hasta kilómetros y como tengo que irme hasta centímetros pues agrego 1 2 y 3 y ya en este caso si lo hubiese hecho bajo el algoritmo bajo la operación o la potencia de 10 bajo la notación científica o multiplicar por 1000 pues sería 4 5 8 y le agregaría los 3 ceros que es lo mismo que tenemos en este caso expresado en centímetros pues démonos cuenta que es una forma de representar bajo la notación científica una cantidad perdón voy a borrar esa sombra que tiene el 10 y lo escribo bien para que diga 10 a la 3 y listo esto es un ejemplo y estamos pasando una unidad de grado mayor a una unidad de grado menor si fuera una unidad de grado menor de una menor a una mayor como así si tuvieras 57 8 dejémoslo así centímetros y lo quisiera pasar a hectómetros a hectómetros en este caso consideremos para cerrar esta partecita ¿sí? que estamos pasando de una unidad mayor a una menor ¿sí? y entonces de una mayor a una menor de una mayor a una menor multiplicamos multiplicamos por las potencias de 10 dependiendo cada casilla que se corren entonces en este caso se corrían 3 casillas por eso 10 a la 3 en el caso anterior se corrían 2 casillas por eso 10 a la 2 ¿sí? entonces en el caso de este ejemplo ¿sí? de este ejemplo estoy pasando de una unidad menor a una mayor por tanto ¿qué debemos hacer? si de una mayor a una menor multiplicamos ¿qué pasaría de una menor a una mayor? ¿se divide? sí señora se divide perfecto vamos a dividir entonces eso es lo que vamos a hacer dividimos vamos a dividir ¿dividir entre qué? entre las potencias de 10 entonces en este caso 5, 7, 8 vamos a dividir de centímetros entonces de centímetros voy a buscar acá centímetros que me quede pegadito mírelo acá entonces de centímetros voy a irme hasta hectómetros entonces 1, 2, 3 y 4 casillas entonces debo dividir entre un 1 con 4 ceros o 5, 7, 8 dividir entre un 10 elevado a la 4 que es la misma cosa ¿sí? es lo mismo ¿sí? no se diferencia pero pues para tener en cuenta la notación científica y teniendo el 5, 78 pues me voy a mover cuatro veces la coma es como si estuviera aquí en donde aparece el puntico de esa coma ahí es donde diríamos ¿cuántas cifras decimales? no tiene ah bueno entonces cero cifras decimales pero no me he movido ¿sí? el 578 que está aquí es este mismo 578 que está acá no me he movido sigue siendo la coma el cero cifras decimales pero ahora como tengo que dividir entre mil corro la coma hacia la izquierda una dos tres veces tengo que agregar un cero y cuatro veces y cuarta vez agrego un cero por eso me queda en este caso cero coma cero cinco setenta y ocho cinco setenta y ocho que si lo hubiese hecho en la tabla hubiese colocado el ocho lo coloco en centímetros el siete lo coloco en decímetros el cinco lo coloco lo coloco en metros un cero para llegar a decámetros y un cero para llegar a hectómetros y si nos damos cuenta el número está representado aquí y ya me quedo en hectómetros preguntita a pesar de que se ve enredado complicado ¿se puede entender? si se entiende ¿se entiende? alguien que me cuente si se entiende el primer ejemplo de menor a mayor si profe claro si profe si se entiende listo vamos a mirar entonces un ejemplo más si yo tuviera por ejemplo eh cuatrocientos noventa y ocho coma seis y estuviera en decímetros y lo quiero pasar de pronto a kilómetros haría lo mismo cogería el cuatrocientos noventa y ocho coma seis y lo dividiría ¿cuántos ceros? ¿un uno con cuántos ceros? ayúdeme a pensar desde decímetros hasta kilómetros ¿cuatro? cuatro sí señor cuatro sí señora cuatro entonces el cuatro noventa y ocho coma seis dividido en diez a la cuatro cualquiera de las dos notaciones o una notación en términos de los múltiplos de diez de las potencias de diez ¿sí? sea por la notación científica o diez cien mil diez mil cien mil y así sucesivamente pero cuando divido entre eso pues ¿qué cojo? cojo el cuatro noventa y ocho coma seis y me muevo una vez dos veces tres veces y agrego un cero cuatro veces y agrego otro cero por tanto me queda cero coma cero coma cero cuatro nueve ocho seis como el número en kilómetros que se puede representar en la recta numérica claro ¿dónde ubicaría el...? ¿qué número ubicaría en dónde? ayúdenme a ubicar ¿qué número...? ¿cuál sería mi clave para empezar a ubicar en la tablita? el cero de estos números ¿cuál cero? el seis el ocho más bien el seis ¿dónde ubico el seis? en centímetros en centímetros entonces yo propondría muy bien está muy bien pero yo propondría que ubicáramos la clave el ocho ¿por qué el ocho? porque el ocho es el que se ubica en los decímetros y entonces el ocho estando en el decímetros el nueve en metros y el cuatro en decámetros en efecto el seis estaría en centímetros no hay problema lo dijiste bien pero la clave como tal está ubicar la unidad ¿sí? la unidad ubicarla en la casilla que me están indicando en este caso decímetros ¿sí? para que tengan en cuenta de allí de allí decímetros de allí que yo tenga que moverme se supone que en este ejercicio me dice muevas hasta kilómetros pues agrego un cero y agrego otro cero y ahí coloco la coma y mire que si bien la tablita me parece muy práctica muy dinámica pues uno se no va a estar construyendo tablitas cada vez que tenga que hacer una conversión de estas usted divide usted recuerde eso si la tabla las unidades los múltiplos son decímetros centímetros y milímetros y los múltiplos son decámetros hectómetros y kilómetros siendo eso siendo eso siendo eso pues usted ya puede decir ah bueno de decímetros a kilómetros son cuatro entonces pues corro cuatro veces la coma si es que no tengo calculadora o divido entre diez mil porque tengo calculadora si entonces si tengo calculadora pues no es que con la calculadora todo lo puedo en calculadora que me fortalece cierto pero pues la idea no siempre voy a tener una calculadora para hacer eso a mi mano y pues no es que sea difícil el proceso que tenga que realizar entonces en este caso cojo el cuatrocientos noventa y ocho coma seis y lo divido entre un dos tres cuatro y me quedó cero coma cero cuarenta y nueve ochenta y seis perfecto perfecto entonces mire que lo puedo usar con la calculadora si no hay problema yo no aquí en su trabajo asumirse no le van a estar haciendo chulitos si lo hizo bien o lo hizo mal que utilizó tablita que utilizó potencias de diez que utilizó los los la notación científica no pero pues le presento tres opciones para que usted tenga la posibilidad de pulirse en esta partecita que tal hasta ahí vamos bien si profe si profe eso está muy bueno otro ejemplo profe otro otro listo vamos a hacer otro ejemplo a petición del público está este en decámetros y lo vamos a pasar a centímetros ayúdenme piénselo ubíquelo un segundito diez segunditos y dígame dónde ubico cuál es el clave y dónde lo ubico si pienso en la tabla listo alguien que me diga el clave es la clave es y en dónde lo ubico el ocho en ectómetros el ocho en ectómetros será le ayuda a un amigo o una amiga ¿dónde estaría el ocho? ¿en otros? no el ocho estaría en la unidad que estoy mencionando entonces el ocho unidades queda dentro de la unidad que estoy mencionando en este caso decámetros el nueve iría en ectómetros el cuatro en metros la comita si quiere déjela ahí y el seis y el cinco así hasta que quede por tanto ¿el número cuál sería? pues sería noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco sin comas ni nada porque ya la coma quedaría aquí abajo al final entonces el número en realidad sería este noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco si uso la tabla si no uso la tabla porque obviamente yo soy un profesional y tengo que mostrar un perfil acto pues multiplico porque de mayor a menor multiplico o divido ahí ya se me olvidó cómo era de mayor a menor multiplico o divido se multiplica se multiplica muy bien ¿por cuánto? por diez cien mil diez mil por diez por solo diez por diez mil para decámetros de decámetros a centímetros ¿cuántos? por mil o por un diez a la tres porque en este caso acuérdese que estamos pasando de decámetros a centímetros entonces son tres casillas de decámetros voy el primer salto a metros el segundo a decímetros y el tercero a centímetros entonces hacer esto escoger el noventa y ocho coma cuatro seis cinco y moverme una vez dos veces tres veces y por tanto noventa y ocho cuatro sesenta y cinco noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco centímetros que es lo que tenemos nosotros acá ¿qué tal? hasta ahí ¿vamos bien? bien, sí señor listo vamos a mirar uno muy similar una situación muy similar que no solo tiene que ver con longitud sino que ahora va a tener que ver con masa ¿sí? y la masa normalmente se mide en voy por acá ¿dónde estoy? listo la masa se mide en gramos decagramos hectogramos kilogramos decigramos centigramos y miligramos si quiere colocarle gr gr no hay ningún problema gr no hay ningún problema gr no hay ningún problema los múltiplos del gramo ¿sí? entonces tanto múltiplos como submúltiplos en este caso y todo relacionado a la masa entonces ¿por qué? porque a veces también tenemos y el manejo es el mismo no cambia el proceso es el mismo entonces por eso lo coloqué aquí de ejemplo de una vez para que tenga en cuenta que si su merced por ejemplo tiene setenta y cinco coma ocho kilogramos y lo quiere pasar a gramos pues tendría que coger el setenta y cinco coma ocho y multiplicarlo ¿por qué? ¿por cuánto? ¿por cien? ¿por mil? ¿por mil? o por un diez a la tres un diez a la tres perfecto que sería correr en el siete cinco coma ocho correr una vez la coma correr colocar un cero y colocar otro cero para que quedara setenta y cinco mil ochocientos gramos que tenemos nosotros si lo ubicáramos en la gráfica en la gráfica que pena que se me se me fue la tilde para donde no era entonces ¿cuál sería la clave en dónde lo coloco? ¿cuál sería la clave en dónde lo coloco? ¿cuál sería el número clave y en dónde lo coloco? ¿Número clave en donde lo coloco? ¿El 5 en el gramos? ¿En el cuál? ¿El 7 en kilogramos? ¿El 7 o el 5? El 5 en kilogramos, el 7 después de kilogramos, que puede ser décima de kilogramos, ¿cierto? O sea, 70 kilogramos, y aquí serían 75 kilogramos, coma 8, estaría ahí. Pero como tenemos que irnos hasta gramos, pues cobro una vez la coma y dos veces la coma, y me quedó 75,800, 75,800, que sería lo mismo que está aquí representado. Pues mire que la forma de notar es la misma, la notación es la misma, no cambia para que tengan en consideración. ¿Qué tal? ¿Se entiende cómo sería en gramos? Miremos un ejemplo más. Si yo tuviera, por ejemplo, 0,0398 hectogramos, bueno, se me fue a kilogramos, pero aquí se puede mejorar. Ectogramos, pasarlo a centigramos, tendríamos que hacer, ¿qué? Miremos en la gráfica, ¿qué ubico en la gráfica, en la tabla? ¿El 0 en hecto? ¿En hectogramos? El 0 se multiplica por 10. El 0, y para allá vamos, sí señora, entonces el otro 0 acá, el 3 acá, el 9 acá, y el 8 acá. Y colocaríamos el 0,0398, y tú me decías que multiplico por cuánto? Por 10.000. Por 10.000, perfecto. Y si fuera en notación científica, el 0,0398 sería por 10 a la... 4. A la 4, perfecto. Sí señora, ¿qué sería? Esto es vista de que el 0,0398 lo movería 4 veces, o sea, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y al moverme cuatro veces, sí, una, dos, tres, cuatro, me quedaría, ¿cuál sería el valor? 0, 0, 3, 9, 4, 8. ¿Cómo se lee esta cantidad? A mí me quedó grande. Serían 398 centigramos. Exacto, 398 centigramos. Y paré de contar. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Aguanta? Sí, aguanta. Y entonces, así como se trabaja en metros, se trabaja en gramos. Pero también, así como se trabaja en metros y en gramos, también podemos trabajar en litros. Decalitros, hectolitros, kilolitros, decilitros, centilitros y mililitros. Acuérdense que también los mililitros son unidades de medida de capacidad, en este caso capacidad. Para que tengan ustedes en cuenta, voy a agrandar estas tres casillitas. Y voy a hablar de las medidas de capacidad. 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 Sí, la capacidad volumétrica, pero de un líquido. La capacidad de un líquido. Sí, para que tengamos en cuenta. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, 8,6 litros. Y lo quiero pasar a mililitros. Mililitros. Tendría que coger ese 8,6 y multiplicarlo por cuánto? Por mil. Por mil será? De kilolitros a mililitros? Ah, no, de litros. Ah, sí, señor, de litros a mililitros. Ah, súper bien. Por mil o por un 10 a la? A la 3. A la 3, perfecto. Lo que eso me significaría coger el 8,6, correr una vez la coma, agregar un cero y agregar otro cero y que me quedaran 8,600 mililitros. Que lo podemos ver aquí en la tablita. ¿Qué colocaríamos en dónde? Si lo ubicáramos en la tablita para referenciarnos. El 8 en litros. El 8 en litros, sí, señor. El 6 en decilitros. Como me tengo que ir a mililitros, entonces 1 y 2. Y mire lo que ahí está. ¿Qué tal? ¿Se entiende la transferencia entre metros, gramos y hectómetros? Sí, profesor. Cierto que sí, eso es. Porque es el mismo cuento, la unidad. Ahora, si tuviera 0,0078 kilolitros y lo quisiera pasar a decilitros, ¿qué haríamos? ¿Alguna de las tres opciones que me regalen? Estamos trabajando tres opciones. Miremos alguna de ellas y luego vemos las otras. ¿Cuál quiere que veamos? ¿Con qué opción? ¿Cuál opción utilizamos? La de multiplicar. La de multiplicar, listo. Entonces, multipliquemos 0,0078 o 0,0078. Yo voy a multiplicar. Hay dos opciones de multiplicar. Sé que empiezan con 1, pero una con 1 y una con 10. Y la primera es un 1. ¿Con cuántos ceros? O la segunda es un 10 elevado a la... 4. A la 4. Vamos a ver de kilolitros a decilitros. Kilo es 1, 2, 3 y 4 en efecto. Y si no, ¿por un 10 con cuántos ceros? ¿Por cuatro, profesor? Con cuatro ceros, sí, señora. Y entonces colocaríamos el 0,0078 y movemos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. O sea que esto es equivalente a cuánto? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? El 0, el primer 0, el que está al lado de la coma, iría en kilolitros. Entonces, el primer 0, que viene con la coma en kilolitros, los otros dos ceros estarían acá, el 7 en litros y el 8 en decilitros, de forma tal que tendríamos. Cuando vemos eso, pues se movió hasta decilitros, que eso era lo que buscábamos, que llegara hasta decilitros, y entonces nos quedaría como 0, 0, 0, 78. ¿Cómo se lee este número? 78. El 78 decilitros. 78 decilitros. ¿Qué tal? ¿Se entiende más o menos longitud, masa y capacidad o volumen líquido? Yo creería que, yo creería que, vamos a mirar ahora qué sería trabajar no solo con estas unidades, sino de pronto con unas unidades también parecidas, 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 pero tienen una leve modificación, entonces esas parecidas con esta leve modificación, se las voy a mencionar acá, a ver, dejo un poquito más de espacio aquí en estas, un poquito más amplio, por aquí hasta acá creo yo, y vamos a verlo así, aquí el, 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 pregunta, ¿dónde se utilizan estas unidades de medida? En volumen. En el volumen, uuuh, así, no. Área. En el área o en la superficie. o el área. Cuando hablamos de área o superficie, estamos hablando de unidades cuadradas. Recordemos que cuando hablamos de unidades cuadradas, pues normalmente, por ejemplo, los que tienen, tenemos apartamento, casa o algo y queremos entablar nuestro piso, ¿cierto? Sea con baldosas o sea con tabletas o con piso laminado, como lo quiera, o compra un apartamento, una casa, usted dice, ¿cuánto tiene? Entonces, no, tiene 10 de frente porque 15 de fondo. Entonces, ah, uff, es grande, ¿no? Sí, entonces aquí podemos pensar, pensemos en un cuadrado que tiene 10 metros de largo y 10 metros de ancho. ¿Cuál sería el área de ese cuadrado? ¿100 metros cuadrados? 100 metros cuadrados, sí, o 100 unidades cuadradas que se puede representar por un 10 alados también. Entonces, ¿a qué hago referencia yo con este gráfico? Hago referencia a que ahora, por cada casillita que nosotros consideremos, vamos a movernos de a dos cifras a tener en consideración. ¿Cómo así? Esto suena raro, pero ya lo vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, 458,3579, digamos que hectómetros cuadrados y lo quiero pasar a metros cuadrados, lo que tengo que ubicar es de a dos cifras por cada casilla, ¿sí? De a dos cifras por cada casilla. Y si tuviera que multiplicar, multiplicaría, como es de mayor a menor, voy a multiplicar, ¿cierto? Entonces, pero por ahora voy a ubicar de a dos cifras por casilla. O sea, hectómetros cuadrados, o sea, el 58 iría aquí. El 4, pues quedó solito porque no había otro que lo acompañara aquí a la izquierda. El 35 estaría acá. El 79 quedaría acá. Así nomás. Y como tengo que irme a metros cuadrados, pues ¿qué pasa? Coloco la coma y ya me quedó como 4 millones, si en realidad eso es un 4 millones, 583 mil, 579 metros cuadrados. Que eso sería ubicándolo dentro de la tabla de conversión. Pero si tuviera que hacerle la operación, 458,3579 lo multiplicaría, el mismo 458,3579 lo multiplicaría por un 10 con tantos ceros como casillas tenga, pero por cada casilla deben haber dos ceros. ¿Cómo así? De hectómetros a decámetros van 2, de decámetros a metros van 4 y ya. 4 creo que son. De hectómetros, sí señor. Entonces tendría que colocar 4 ceros, 2 para pasar a decámetros y 2 para pasar a metros. Y en este caso la potencia de 10 sería a la 4. De esta forma, si yo coloco el 458,3579 y tengo que correr la coma, pues para correr la coma, pues me muevo 1, 2, 3, 4. Y me quedó 4, 5, 8, 3, 5, 7, 9, punto y coma aquí para decir los 4 millones, 583 mil, 579. Se complica un poquito en términos de que tengo que recordar que por cada casilla tengo que considerar dos ceros, pero el proceso es el mismo. El proceso, el mismo. ¿Qué tal? Un poquito más complicado, pero ¿se entiende? Vamos a mirar un ejemplo más. 9,685. Voy a dejar decámetros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces, coloquemos el 9,685. Lo voy a multiplicar por un 1. ¿Con cuántos ceros? Ya miramos. Y 9,685 voy a multiplicar por una potencia de 10. Ya miramos cuánto es. Entonces, de decámetros a centímetros. De decámetros a metros a decímetros. Y a centímetros por cada casilla. Aquí van 2, 4 y 6. Entonces, 6 ceros, 2, 4 y 6 por un 10 a la 6. ¿Qué significa esto? Que cogería el 9,685 y me movería 1, 2 y 3. Como necesito 6 veces, entonces 4, 5 y 6. Y me quedaría 9, 6, 8, 5, 0, 0, 0. Que es un 9,685,000 centímetros cuadrados. En la tablita que quedaría. ¿Cuál sería el número clave donde lo ubicaría? ¿Cuál sería el número clave en donde lo ubicaría? El 9 en decámetros cuadrados. Perfecto, sí, señora. El 9 en decámetros cuadrados. Hacia la derecha quedaría el 68. Dos números por casilla. Y el 5, profe. ¿Y por qué no ubica el 96 para que queden de 2 en 2? Porque acuérdense que la coma me genera las unidades. ¿Sí? Y si hubiera unidades y decenas, pues por cada casilla estaría ubicado unidades y decenas. Centenas, unidades, centenas, unidades, decenas, centenas, unidades de mil, de 2 casillitas en 2 casillitas. Y ahora, como tengo que irme hasta centímetros, pues agrego un cero para completar decímetros. Y agrego dos ceros para completar centímetros. Y es de esa forma que nos damos cuenta que nos quedó 9, 6, 8, 5, 0, 0, 0. ¿Qué es el valor que tengo aquí representado? ¿Qué tal? ¿Se entienden estos dos ejemplitos? Uy. ¿Maso, mazo? ¿Un ejemplo más? ¿O pasamos a otro estilo? ¿Alguien que me confirme un ejemplo más? ¿O pasamos a otro estilo? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué prefiere? ¿Qué piensa? ¿Nobody, nadie me comenta? Vamos a mirar uno de otro estilo. La intención es esa, pues tener de varios ejemplos. Entonces, vamos a colocar el 4,978,6. Digamos que 74,000. Y voy a dejarlo en decímetros, porque quiero pasarlo a hectómetros, pero cuadrados. Entonces, si quisiera ubicarlo en la tabla, ¿qué ubicaría en decímetros cuadrados? ¿Qué ubicaría en decímetros cuadrados? ¿Qué ubicaría en decímetros cuadrados? ¿Alguien sabe que ubicaríamos en decímetros cuadrados? ¿Alguien que tenga una propuesta? ¿Qué propuesta sería el 8? Casi, casi. Acuérdate que ¿cuántos números van por casilla? 2. O sea, ¿qué sería el? 78. El 78, dos casillas. Entonces, lo que les decía, las dos casillas que van a la izquierda de la coma estarían en decímetros. Las otras dos, o sea, el 49, estaría en metros. Y el 7 estaría en decámetros. Lo que me queda, ese 6, quedaría aquí. Y como tengo que pasarlo aquí, a hectómetros, a hectómetros, entonces lo colocaría directamente en donde empieza hectómetros. Y no he llegado a hectómetros, entonces necesito un 0 más para completar decámetros. Y un 0 más, tan solo, para que queden hectómetros. Profe, pero no me está diciendo que dos casillas, que dos números por casilla. Claro, pero si coloco 0, 0, coma, para que me lea hectómetros, pues de los dos ceros solo me...